¡Oh! Cuidado, 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 tenemos a Super Sonic, amigos Pero lo voy, lo voy Ok, ahora, no, perdí el anillo ¡Super Sonic! ¡Woo! ¡Adiós a todos! Hey, hey, ¿cómo están? Mi gente de YouTube, Mr. Banner, aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Forces Speed Battle, amigos El evento de Super Sonic Amigos, por fin lo tenemos aquí Y lo he desbloqueado, amigos, ya lo he desbloqueado Afortunadamente, aquí lo tenemos Y en el video de hoy, amigos Vamos a jugar primero Vamos a desbloquear a Super Sonic Que bueno, ya lo tenemos aquí, tranquilos, eh No van a ver cómo lo desbloqueo Ya lo tenemos aquí, miren Pero bueno, dicen, han de decir ustedes Mr. Banner, pero miren, no, miren, no lo tiene desbloqueado Te falta otra carrera Pues no, porque tengo el taller De Tails, amigos Vamos a darle recoger Y vamos a desbloquear a Super Sonic, amigos Y lo vamos a estar jugando en pantalla completa White screen, amigos Y bueno, a los nuevos se han de preguntar ¿Qué? ¿Cómo que white screen? ¿Cómo que pantalla completa? ¿Qué es eso, Mr. Banner? Pues quédense para averiguarlo, amigos Vamos a verlo De una forma más extendida Más completa por el monitor O por la pantalla Ya lo verán, ya lo verán Y bueno, amigos Lo que haremos en este video será Primero que nada Leer las estadísticas de Super Sonic Para ver cómo está Y luego vamos a jugar con él Aquí está, amigos Luego vamos a jugar con él Una partida Luego vamos a jugar una partida Con Scalibur Sonic Para compararlo Y luego otra con Super Sonic Para finalizar el video, amigos Así que va a estar perfecto No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos Y vamos a darle, amigos A ver Vamos a ver el personaje Wow Aquí lo tenemos, amigos El precioso Super Sonic Miren nada más, amigos Con su aura y todo Se ve preciosísimo Espectacular, amigos Maravilloso Ahora vamos a ver El poder, amigos Vamos a compararlo con Con Sonic Scalibur, ¿ok? Tenemos velocidad 10 de 10 Aceleración 5 de 10 Regular Bastante regular Fuerza 3 de 10 Bastante débil Para ser Super Sonic, ¿eh? Debería de estar un poco Más poderoso que esto Es Super Sonic, amigos O sea, debería tener como que Fuerza 8 de 10, ¿no? Y aceleración La aceleración no importa tanto A ver Vamos a ver ahora A Scalibur Sonic ¿Qué? Scalibur Sonic es más fuerte, amigos Que Super Sonic No me la creo No me la creo, amigos Scalibur Sonic es más fuerte Que Super Sonic 7 de 10 No puedo creerlo, amigos No puedo creérmelo A ver Vamos a jugar con Super Sonic Bueno, primero vamos a ver Las habilidades La bola de fuego La bola de fuego, ya saben Tira la bola de fuego En una sola línea Ya lo saben Super Sonic Las 7 esmeraldas del caos Y las bolas épicos Que pone en las En las diferentes filas De la carrera, ¿no? Ahora vamos a darle, amigos Ya sé que han estado esperando esto Vamos a transformarnos En Super Sonic, amigos Esto va a estar bastante interesante Me voy a poner un poco nervioso No tenemos objetivos, amigos Muy bien, amigos Había olvidado poner la pantalla completa Pero ya está, amigos Aquí está Lo tenemos La pantalla completita Para que puedan ver A Super Sonic Amigos En Full HD Amigos Vamos a ver todas sus habilidades A ver si no crashea esto Ya está Bueno Precioso que se ve Miren Aquí Como pueden notar, amigos Ahí está la habilidad Super Sonic Pero necesitamos cargarla De anillos, amigos Necesitamos recolectar anillos Les tengo que decir Que a lo mejor ¡Oh, no! ¡No! A lo mejor No me va muy bien Porque estoy usando Un emulador Que no, amigos Eso no es hackear Aún tengo que jugar Justamente Y aún tengo que Aún tengo que Que comprar las cosas Tengo que conseguirlas Y todo Entonces no es ningún hack ¡Ay, ay, ay! A ver Aquí tenemos la bola de fuego, amigos Amigos Ok No aseguro que vaya a ganar No aseguro que vaya a ganar Ya tenemos al Super Sonic ¿Qué dicen? ¿La activamos? ¡Pues lo activamos! ¡Super Sonic! ¡Woo! ¡Wow! ¡Somos invencibles, amigos! ¡Oh! Se ha acabado de volada Y perdemos los anillos Ok Va a ser más difícil ganar Con Super Sonic Tenemos que ser más ¡Wow! Le dimos a alguien Tenemos que ser un poco Más cuidadositos De cuando utilizamos A Super Sonic, amigos ¿Ok? Tenemos que ser más cuidadosos Porque ¡Uh! Voy a jugar otra Ya sé que dije Que iba a jugar una Con Cali Con Excalibur Sonic Pero voy a jugar una Con Super Sonic Y esta vez, amigos Voy a esperar hasta el final Para Para usar a Super Sonic ¿Ok? Porque se pone un poco reñido ¿Eh? Muy bien, amigos Estamos en la siguiente carrera Si va a estar un poco difícil Ganar, amigos Porque Porque Tengo que ser Sonic regular Hasta que consiga Mis 50 anillos Y entonces Me puedo transformar En Super Sonic Y Y ganarles Pero me tengo que esperar Como que hasta el final O en la peor situación Para transformarme Entonces Vamos a esperar ¿Ok? Vamos a ser pacientes Todos me van a ganar Porque mi nivel de Super Sonic Es bastante bajo, amigos ¿Hola? Ahí está Muy bien Ya empezamos Mi nivel de Super Sonic Es bastante bajo Por lo que yo voy a ser lento Entonces Si hay que tener Un poquito de cuidado No Me han robado el ítem Desgraciados Que no quieren ver a Super Sonic Eso es Adiosito O sea Esto Lo de Super Sonic Nos va a servir Solamente Eso Que buena, amigos Que buena Lo de Super Sonic Nos va a servir solamente Si queremos Si queremos Tener una seria ventaja Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Eh 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 Me ha dado Cream Con su caos Oh Cuidado, cuidado Cuidado Tenemos a Super Sonic, amigos Pero lo voy Lo voy Ok, ahora No Perdí el anillo Super Sonic Uh Adiós a todos Amigos Me emocioné Me emocioné Me emocioné Me emocioné Pero Tical Me está ganando Tical Me está ganando Tical Necesito anillos Necesito anillos Me ha quitado Me ha quitado Mi habilidad Tical Tical Uh Uh Segundo lugar, amigos Segundo lugar No puedo creerlo Necesito una tercera ronda, amigos Necesito una tercera ronda Y 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 Bueno Vamos a jugar una con Calibur Sonic, ok Muy bien, amigos Aquí estamos Tercera ronda La tercera es la vencida En widescreen, amigos Pantalla completa Vamos a darle la tercera Luego Sonic Calibur Y finalizamos con eso Para ver quién es el mejor, eh Puro Sonic, amigos Puro Sonic Pero Yo soy el único que tiene Super Sonic Miren Es el multiverso de los Sonics, amigos El multiverso de los Sonics Corre 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 Ok, ya tengo Uh Tengo la habilidad del Super Pero Me han quitado ahí mis No Guau Cuidadito, cuidadito Que se están poniendo pesados Cuidadito, cuidadito, cuidadito No se les ocurra No se les ocurra No Eso ¿Qué? Le he dado ¿Qué le he dado? Hombre, ¿cómo? ¿Qué? Behold The ultimate power Woo Adiós Y le he dado a Sonic Aparte O sea Aparte de que me he transformado Uh ¿Cómo? ¿Cómo me ha saltado? ¿Vieron eso? Es que Como soy de nivel bajito Como soy de nivel bajo Eso es Oh No Esto es malo Uy No amigos No voy a alcanzar No voy a alcanzar Les digo No voy a alcanzar Les digo No voy a alcanzar Les digo No voy a alcanzar No Es que amigos El Sonic aún es de un nivel muy bajo Y estoy compitiendo contra niveles altos Vean 12 12 Amigos Está muy difícil Pero me ha gustado el personaje Aunque tal vez Sería más poderoso Si lo elevara de nivel Pero bueno Vamos con Sonic De Excalibur Amigos Muy bien Aquí estamos listos Con Sonic Excalibur Amigos Sonic dorado Vamos a transformarnos Y vamos a darles duro a todos ¿Eh? Porque este lo tengo en un mejor nivel Y bueno La verdad es que es bastante poderoso Ahora Así Cuidadito aquí Uh Cuidadito aquí Ah Me quitaron anillos amigos Me los desbloquearon Cuidadito Uh Uh Robotnik tranquilo ¿Eh? Les voy a dar unos espadazos Si no se me quitan Cuidado 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 Ojo Ah 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 Le hemos dado Rush Le hemos dado Rush Corre Sonic Corre Corre Sonic Corre La verdad me está gustando un poco más El Sonic Excalibur Pero Pero es porque todavía no tengo El Super Sonic en un buen nivel Tal vez si lo tuviera en nivel 4 Nivel 5 Que si lo voy a llevar O más Tal vez si estaría un poco roto Uh Pero hay que tener mucho cuidadito Mucho cuidado Y hay que tirar bastante espadazos De esos Porque los Saca de onda Ah Yo no quise saltar ¿Qué ha pasado ahí? No 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 Los Badniks Los Badniks Allá voy por ti Rush Voy por ti Rush Voy por ti Rush Voy por ti Se me ha volteado la cámara Amigos Bueno Amigos Hasta aquí voy a dejar el video Pero vamos a Vamos a hablar de la conclusión ¿Ok? De que es lo que pienso de los personajes Bueno amigos El personaje me ha gustado Está bastante bueno El Super Sonic Pero Tiene muchas desventajas Es bastante lento Por alguna extraña razón Es bastante lento Y algo débil Pero cuando se transforma Super Sonic Es súper veloz Y les pega a todos Y es invencible Y es imparable Está genial Eso está bastante bien Pero Pero para que este personaje sea bueno Lo tienes que subir de nivel Lo tienes que Llevar a un nivel bastante alto Y yo todavía no puedo Porque tengo que esperar Un tiempo A que se Se reinicien las misiones Pero bueno Me ha gustado Aunque me gusta más Un poco Me gusta Un poco más Sonic Excalibur Por ahora Pero tal vez Cuando ya le aumente de nivel Tal vez me termine gustando más El Super Sonic Pero bueno Espero que les haya gustado Amigos De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y díganme en la sección de comentarios ¿Cuál creen que es mejor? ¿Super Sonic O Sonic Excalibur Amigos? Ustedes deciden Quien gana Este Versus Amigos Pero no por No por superpoderes Sino por el juego O sea ¿Cuál personaje es mejor En el juego De Sonic Forces Speed Battle? Eh Sonic Excalibur O Super Sonic Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!